Bien, buenos días. Buenos días, buenos días. La población del mundo se estima excederá los 7.7 millones de habitantes, es decir, más de lo que hoy absolutamente tenemos va creciendo. Es un número en crecimiento y además de ser más personas habitando el mundo, seremos más personas con una expectativa de vida más larga. Esto quiere decir que el mundo tendrá que encontrar, la humanidad tendrá que encontrar las formas de poder desde el punto de vista de los alimentos, del espacio físico, encontrar soluciones que hagan viable que ese crecimiento permita seguir desarrollando la humanidad y que lejos de convertirse en un caos haya la posibilidad de llevarlo de forma sustentable. Así que este panel que se titula Seguridad Alimentaria, cómo alimentar a un mundo que sigue creciendo, nos va a presentar con algunas discusiones alrededor de esos temas. Para ello, tenemos dos excelentísimas expositoras con una experiencia importante en este tema, vinculadas precisamente al área de la tecnología y los negocios que están enfocados a temas asociados a seguridad alimentaria. Por un lado, Patricia Pacchioni Di Castro Oliveira, que es abogada senior de John Deere para América del Sur y abogado senior de propiedad intelectual para América Latina. Ella recibió el título de abogada por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Campinas y está especializada en propiedad intelectual e inteligencia tecnológica por la Universidad Estadual de Campinas. Ella tiene un MBA, tiene igualmente un MBA en el área de derechos de negocios por la Fundación Getulio Vargas de Brasil. Con más de 12 años como abogada in-house, se unió a John Deere en el año 2017 y trabajó también como jefa de asuntos legales en el área de observancia y asuntos gubernamentales para Injavity en América Latina. Es una decisión de West Rock Company. Fue también senior legal y abogada de propiedad intelectual en West Rock. Y prácticamente tendremos a alguien que tiene una experiencia en este sector con una empresa que es innovadora y que es punta de lanza en estos temas. A la vez, tendremos a Andrea García, quien es de BioCrop Science Brasil. Andrea tiene una vasta experiencia en el trabajo con las compañías multinacionales en el sector de innovación y regulaciones. Y es actualmente líder comercial en la parte de cadena de suministro y derecho ambiental para la división de ciencia y tecnología de Bayer. Cuenta con una experiencia en el área de asuntos corporativos centradas en temas de cumplimiento, estrategias de comercialización, distribución, suministro, licencias de propiedad intelectual, gestión de litigios y fusiones y adquisiciones. Ella obtuvo su licenciatura en derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Pablo. Se graduó también por la universidad en el área de derecho comercial con la Fundación Getulio Vargas. Es J.B. Law en Derecho Laboral Corporativo y cuenta con especializaciones de dirección de liderazgo de la Fundación Dom Cabral y la Universidad de Washington. Con la participación de ellas, tendremos la discusión de este panel, que estará moderado por Gabriel Leonardo. Gabriel Leonardo es un socio muy activo de ASIPI, quien es socio también de la firma Casnar Leonardo Abogados. Gabriel cuenta con posgrado por la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, Alemania y un título de maestría en Derecho por la Universidad de Sao Pablo. Su tesis de maestría, que fue titulada Derecho Tributario Internacional y Transferencia de Tecnología, fue posteriormente también publicada como libro en Brasil. Gabriel es, como he dicho, socio activo de ASIPI, ha participado en el tribunal de ASIPI, es el vicepresidente primero de la ABPI y destacar que Gabriel fue recientemente electo al Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil, con sede en Brasilia. Así que, Gabriel, por favor, adelante con el tema. Muchas gracias, Marco. Amigos, vamos a hacer este panel, este taller, en una de las línguas oficiales de ASIPI, que es el portugués. Entonces, les pido que los que no consiguen comprender muy bien el portugués, que se sientan a voluntad para utilizar los auriculares, donde hay la traducción simultánea. Entonces, pasando al portugués, buen día a todos, alegria estar aquí. Mi papel aquí es apenas hacer una breve moderación. Vamos hablar de seguridad alimentaria. Sobre eso, el mes pasado, el Jornal Globo, el mayor jornal aquí del Rio de Janeiro, hizo una reportaje interesante, donde preguntaba, adivinhe lo que viene para el jantar? Falaba de la revolución tecnológica en la área alimentaria, hablando de carne sintética, los insectos como fuente de proteína, algo que sabemos que es común en otras partes del mundo. Y no hay duda que hay un avance tecnológico muy grande en todos los aspectos de la academia alimentaria. Y vamos aquí hoy ver algunos de estos avances. Vamos comenzar, entonces, ya dando la palabra para la Dra. Patricia, que es de John Deere, una empresa que es referencia en la área de automación en el campo, y que sabemos que es muy fuerte en el Brasil, tiene una presencia muy fuerte en el Brasil, porque todos sabemos la fuerza de agroindustria del Brasil. Entonces, estamos aquí ansiosos por oír a Dra. Patricia. Gracias por haber aceptado nuestro convite. Una cosa que debemos decir, tenemos aquí dos representantes de empresas y a Zip, que es muy grata a John Deere y a Bayer por haber disponibilizado a sus profesionales de alto nivel para nuestro evento. Sabemos que esto, a veces, no es fácil, no es banal. Y aquí nuestra gratitud sincera. Muchas gracias a la organización de la Zip, al Dr. Gabriel. Nosotros nos estamos realmente lisonjeados de participar de este evento. Bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestras presentaciones del día de hoy, con las que cerramos la actividad académica de este congreso que celebramos en Río, nuestro XX Congreso. El siguiente panel toca un tema que es también particularmente importante, particularmente nos va a hacer reflexionar sobre algunos temas que nos planteamos cuando entendemos que en dos años la población del mundo, se estima, excederá los 7.7 millones de habitantes, es decir, más de lo que hoy absolutamente tenemos va creciendo. Es un número en crecimiento y además de ser más personas habitando el mundo, seremos más personas con una expectativa de vida más larga. Esto quiere decir que el mundo tendrá que encontrar, la humanidad tendrá que encontrar las formas de poder, desde el punto de vista de los alimentos, del espacio físico, encontrar soluciones que hagan viable que ese crecimiento permita seguir desarrollando la humanidad y que, lejos de convertirse en un caos, haya la posibilidad de llevarlo de forma sustentable. Así que este panel, que se titula Seguridad Alimentaria, cómo alimentar a un mundo que sigue creciendo, nos va a presentar con algunas discusiones alrededor de esos temas. Para ello, tenemos dos excelentísimas expositoras con una experiencia importante en este tema, vinculadas precisamente al área de la tecnología y los negocios que están enfocados a temas asociados a seguridad alimentaria. Por un lado, Patricia Pacchioni Di Castro Oliveira, que es abogada senior de John Deere para América del Sur y abogado senior de Propiedad Intelectual para América Latina. Ella recibió el título de abogada por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Campiñas y está especializada en propiedad intelectual e inteligencia tecnológica por la Universidad Estadual de Campiña. Ella tiene un MBA, tiene igualmente un MBA en el área de derechos de negocios por la Fundación Getulio Vargas de Brasil. Con más de 12 años como abogada in-house, se unió a John Deere en el año 2017 y trabajó también como jefa de asuntos legales en el área de observancia y asuntos gubernamentales para Injavity en América Latina. Es una decisión de West Rock Company. Fue también senior legal y abogada de Propiedad Intelectual en West Rock y prácticamente tendremos a alguien que tiene una experiencia en este sector con una empresa que es innovadora y que es punta de lanza en estos temas. A la vez, tendremos a Andrea García, quien es de BioCrop Science Brasil. Andrea tiene una vasta experiencia en el trabajo con las compañías multinacionales en el sector de innovación y regulaciones y es actualmente líder comercial en la parte de cadena de suministro y derecho ambiental para la División de Ciencia y Tecnología de Bayer. Cuenta con una experiencia en el área de asuntos corporativos centradas en temas de cumplimiento, estrategias de comercialización, distribución, suministro, licencias de propiedad intelectual, gestión de litigios y fusiones y adquisiciones. Ella obtuvo su licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y se graduó también por la universidad en el área de Derecho Comercial con la Fundación Getulio Vargas. J.B. Law en Derecho Laboral Corporativo y cuenta con especializaciones, perdón, en Getulio Vargas siempre, de Derecho Laboral Corporativo y cuenta con especializaciones de dirección de liderazgo de la Fundación Dom Cabral y la Universidad de Washington. Con la participación de ellas tendremos la discusión de este panel que estará moderado por Gabriel Leonardo. Gabriel Leonardo es un socio muy activo de ASIPI, quien es socio también de la firma Casnar Leonardo Abogados. Gabriel cuenta con posgrado por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania y un título de maestría en Derecho por la Universidad de Sao Paulo. Su tesis de maestría, que fue titulada Derecho Tributario Internacional y Transferencia de Tecnología, fue posteriormente también publicada como libro en Brasil. Gabriel es, como he dicho, socio activo de ASIPI, ha participado en el Tribunal de ASIPI, es el vicepresidente primero de la ABPI y destacar que Gabriel fue recientemente electo al Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil con sede en Brasilia. Así que, Gabriel, por favor, adelante conmigo. Muchas gracias, Marco. Amigos, vamos a hacer este panel, este taller, en una de las lenguas oficiales de ASIPI, que es el portugués. Entonces, les pido que los que no consigan comprender muy bien el portugués, que se sientan a vontade para utilizar los auriculares y donde hay la traducción simultánea. Entonces, pasando al portugués, buen día a todos, alegria estar aquí. Mi papel aquí es apenas hacer una breve moderación. Vamos hablar de seguridad alimentaria. Sobre eso, el mes pasado, el Jornal Globo, el mayor jornal aquí del Rio de Janeiro, hizo una reportaje interesante donde preguntaba adivinhe lo que viene para el jantar. Falaba de la revolución tecnológica en la área alimentaria, hablando de carne sintética, los insectos como fonte de proteína, algo que sabemos que es común en otras partes del mundo. Y no hay duda que hay un avance tecnológico muy grande en todos los aspectos de la academia alimentaria, y vamos aquí hoy ver algunos de estos avances, comenzar entonces ya dando la palabra para la doctora Patricia, que es la John Deere, una empresa que es referencia en la área de automación en el campo y que sabemos que es muy fuerte en el Brasil, tenemos una presencia muy fuerte en el Brasil, porque todos sabemos la fuerza de agroindustria en el Brasil, estamos aquí ansiosos por oír la doctora Patricia. Gracias, más una vez, por haber aceptado nuestro convito. Una cosa que debemos decir, tenemos aquí dos representantes de empresas y a Zip que es muy grata a John Deere y a Bayer por haber disponibilizado a sus profesionales de alto nivel para nuestro evento, pero sabemos que eso a veces no es fácil, no es banal y aquí nuestra gratitud sincera. Muchas gracias a la organización de la Zip, al doctor Gabriel, nos estamos realmente lisonjeados de participar de este evento. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Aprendemos mucho, no apenas sobre a John Deere, mas sobre estos desafíos del campo. Creo que la mayoría de nosotros que vivemos en ciudades a veces ni percebemos como el campo mudó en estas últimas décadas, como el campo hoy en día está conectado y esto en Brasil de forma muy significativa y en buena parte explica la inmensa produtividad de la agroindustria brasileña. Bueno, no vamos perder tiempo. Doctora Andrea, muy bien, bienvenida, muy obrigado más de una vez. Vamos ahora oír sobre los desafíos y la realidad de una de las empresas más conocidas en la área de biotecnología. Un placer por aquí. Gracias a Zip por el convite. Realmente es muy importante estar aquí como a Patricia dice en el principio, estando del lado de acá, del lado de la empresa, es muy importante tener este momento para conversar con todos ustedes. A Patricia ya dejó mi trabajo muy fácil aquí, ya dejó una introducción muy importante sobre lo que es el mercado agrícola, voy a buscar hacer un poco más de información sobre lo que es para ustedes. Voy a empezar, no sé si va a pasar un slide de la empresa. Vamos a ir adiantando. Na verdade, eu gostaria de começar falando un poco sobre a Bayer también, y hablar sobre la gran construcción que fue concluida ahora en 2008 que fue la compra de la Monsanto. Yo vení de la Monsanto, hace 20 años de Monsanto, la compra de la Monsanto sucedió en 2016 y después de dos longos años de proceso de aprovación en los órgos reguladores en el mundo, a gente concluyó ahora en agosto, estamos en un proceso grande de transición, pero la gran marca de esta combinación de empresas es la junción de portfólio extenso de Bayer de productos de protección de cultivo con la experiencia larga de la Monsanto en sementes y biotecnología. Esto reforza el compromiso de las dos empresas ahora llamada de Nova Bayer como a gente ha dicho sustentabilidad inovación y compromiso con el campo. Entonces, junto con las divisiones de salud animal y salud humana la división de crop science es un poco de lo que voy a hablar para ustedes aquí rápidamente los números entonces, la división de crop science de Bayer incluye herbicidas fungicidas sementes agricultura digital que es donde a gente va a discutir aquí son algunos números para ustedes tener idea de que fue el último año solamente de crop science entonces, hubo un faturamiento de más de 10 bilhões de euros somos más de 20 milionarios en el mundo atuando en más centros de los países entrando un poquito en el tema que propomos a conversar aquí hoy que ya facilitó bastante 2050 2100 parecen ser dos marcos muy importantes entonces, cuando pensamos en 2050 la previsión de APAL es que haya 3 bilhões de personas a más entonces, seremos 10 bilhões de personas en el mundo y la área agricultada esperada se reduza cada vez al menos en 17% y la área agricultada no solamente para la producción de alimentos para humanos como para la producción de alimentos para animales entonces es estimado que el consumo de carne crezca de 70% pensando en el emblemático y el consumo actual ya es de 42 kilos en medio entonces, es un número assustador si pensamos en la cantidad de personas y la escasez de recursos y con eso a gente percebe que el actual sistema de producción de alimentos es un tipo de forma que está definitivamente sustentado todo que se fala em inovação na agricultura es más do que importante los americanos tienen una frase que yo gosto mucho ellos dicen que te trouxen hasta aquí no va a llevar adiante y eso en la agricultura es muy verdad yo venho de una familia de pequeños agricultores en el sur de Minas me lembro desde siempre de acontecer la misma cosa todos los años pero yo planteo esperar que la chuva caiga en la época torcer para que la no mude de época para que se acolhiera no dar más para que se aceler la inovação en la agricultura es una realidad la Patricia mostró mucho para la gente de la inovación en términos de maquinario vamos ver un poco más sobre eso pero lo que más llama atención es que la agricultura en la era digital es un camino felizmente sin volta especialmente porque si consideramos todo este escenario expectativa para 2050 tenemos que necesariamente tener algo muy nuevo sucediendo porque si no más y más personas van a pasar fome en el mundo pero ya hemos hecho muchas cosas cuando pensamos en tecnología en agricultura hablar un poco de la tecnología para que a gente se acelera de 20 años de Monsanto es algo que a gente lida todos los días y tiene un viés de propiedad intelectual aquí importantísimo porque así como la Patricia se a Tanto Bayer investe millones de dólares diariamente en la innovación y ese investimiento solo es posible porque hay un retorno en términos de protección de derechos entonces toda la dedicação que se tiene en la invención tiene que ser asegurada tiene que ser remunerada para que a gente continue tendo más investimiento entonces con el advento de la biotecnología a gente conseguimos garantir casi 20 millones de hectáreas a menos de área agricultável sejam necesarias para produzir o que se produz entonces si no fosse la biotecnología hoy a gente precisaría de casi 20 millones de hectáreas a más para se producir o que se producía y a gente vio que esto no es cada vez más escasso y va a ser así ya es y va a continuar siendo así una cuestión muy importante a gente vio aquí con la Patricia también como aumentó el número de grandes agricultores pero los pequeños agricultores aún son la fuerza motriz de agricultor en términos de alimentos a gente va a hablar un poco sobre eso también y a biotecnología beneficia también son más de 18 millones de agricultores beneficiando de la biotecnología y sin duda ninguna un de los grandes beneficiados es el medio ambiente vamos pegando un único ejemplo a adoción de la biotecnología reduzió en casi 30 millones la emisión de gas carbónico entonces es algo que realmente hace difícil o sea la inovación es algo muy importante todos los criterios que pensar en algo que no existe que pasó a existir agricultura traz que era muy claro toda protección de derechos de propiedad de la humanidad están inseridos en eso también porque mucha cosa mudó mudó muy rápido y sin los derechos de la humanidad de la humanidad aquí garantía ciertamente a gente no estaría aquí hoy hablando sobre todas estas inovaciones pero a gente sabe también que todo esto es muy interesante pero a gente precisa atacar la solución como dije a Patricia facilitó mucho su trabajo aquí a gente no habla más en un buen producto en un buen insumo en un buen fertilizante a gente habla en la solución los agricultores necesitan ser entendidos como la realidad y necesitan cada uno de ellos individualmente no es posible ofrecer simplemente un producto al mercado y esperar que él atenda a todos definitivamente no vaio entonces yo gustaría de hablar un poco más una vez sobre los pequeños agricultores porque a gente habla bastante en la escala pero especialmente cuando a gente trata de la producción de alimentos es del pequeño agricultor que a gente construye yo solo un ejemplo bien rápido para compartir con ustedes un proyecto que a Bayer desenvolveu en la Índia con productores de pimentas entonces la hubo una parcería con empresas de fertilizante con empresas de irrigación para que ese agricultor pudesse recibir conocimiento técnicas de manejo por ejemplo pudesse recibir los mejores insumos y a semenes también y al final de 12 meses de proyecto el resultado mostró que la productividad sobró en la misma área entonces no hubo aumento de área la área permaneció la misma y comparado a los agricultores de la misma región esos agricultores indianos que participaron del proyecto tuvieron un incremento en tres veces de la productividad eso mostró eso reforzó que determina el suceso es la solución integrada entonces si el insumos tuviese sido subsidiado pero no hubiese el compartimiento de conocimiento sobre las técnicas de manejo no hubiese entonces las empresas están cada vez más uniendo esfuerzo para que las mejores soluciones lleguen a la agricultura independiente del tamaño o especialmente de la cuenta del tamaño como que a gente consegue ver que desafíos no faltan la agricultura nunca enfrentó tantos desafíos tantos questionamentos mas hay muchas oportunidades justamente por conta de estos questionamentos muchos se tem trabajado en inovação y agricultura digital es la fase es el momento en que se desarrolló en términos de máquinas tecnología en sementes y insumos y ahora es el momento de juntar y hacer con que el agricultor pueda tener las mejores soluciones de manera más rápida y tomada de decisión allí mismo dentro de la fazenda obviamente que la resuelta aquí en el final conectividad aún es un problema cuando pensamos en Brasil porque todo que a gente continúa viendo aquí hoy depende de conectividad algunas soluciones como que yo voy compartir con ustedes daqui a poco pueden ser utilizadas sin conectividad necesariamente mas sería mucho mejor si así o fin es el momento de agricultura digital la solución y la conectividad y un a climate es una empresa que es la división de agricultura digital de Bayer se fue en el vale de Cilist con la promesa de llevar big data para los agricultores de toda forma y esta promesa viene siendo entregue viene siendo muy bien recibida por los agricultores alrededor del mundo y la idea es que el agricultor pueda tomar las decisiones de una manera muy rápida que el pueda salir de los cadernos de anotación que el pueda tenerlo muy rápidamente online en un proceso de colheita de plantio mudar el curso que el está haciendo allí mismo yo trouxe un video para ustedes para ilustrar un poco de lo que estoy hablando si se conseguen solo dar el play si la lavora hablase lo que ella diría ha mucho tiempo el productor intenta ouvir lo que la tierra tiene a decir buscando siempre hacer lo mejor hoy la tecnología en la lavora genera una cantidad enorme de datos que tiene mucho a decir pero como interpretar todo eso la Climate Corporation está desarrollando productos para transformar estos datos en recomendaciones automáticas imagine utilizar nuestro conocimiento agronómico y genético de décadas de pesquisa para comprender que impactan el desarrollo de la lavora o definir instantaneamente los ambientes produtivos dentro de un talhón con base en los resultados de las safras anteriores entonces imagine agregar datos de millones de hectáreas de todo el país para saber como cada semente responde a cada ambiente y ahí determinar cuál es la mejor semente en la mejor población para cada pedacito de tierra imagine integrar a eso datos de solo y tener recomendaciones automatizadas de adubación para otimizar el potencial produtivo de todas las áreas y poder monitorear la lavora con más eficiencia de donde usted esté y conseguir identificar enfermedades y pragas usando la cámara de celular y saber con antecedencia cuáles delas están impactando las lavoras de su región para así prevenir en vez de remediar imagine tener una red de sensores conectados que envían informaciones en tiempo real diciendo do que la tierra necesita en ese momento y ver las recomendaciones ficando cada vez mejores y más inteligentes conforme todas estas nuevas informaciones se tornam disponibles no 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 é realmente a realidade então os agricultores das mais diversas naturezas maiores menores eles utilizam essa plataforma e conseguem extrair esses dados conseguem tomar decisões no momento em que plantio ou colheita acontece o retorno que a gente recebe de informação desses agricultores é de que há uma diferença significativa e aqui a gente tem de todo tipo de informação para vocês verem como a mudança mínima no campo é sensível então se o motorista de um trator anda mais rápido ou mais devagar isso influencia na produtividade e é possível então ao agricultor identificar que esse tipo de detalhe acontece e tomar uma decisão naquele momento simples detalhe de diminuir ou aumentar a velocidade isso não era possível até agora porque só se sabia ao final que em determinado lugar a produtividade foi boa no outro nem tanto e essa pode ser uma das causas e a agricultura digital não é só isso a gente pensa especialmente em previsões climáticas aqueles sensores que vocês viram no vídeo que fala sobre umidade sobre eles vão auxiliar os agricultores a aumentarem ainda mais a produtividade na mesma área isso que é muito importante tudo que a gente trabalha em solução é garantir que a área não seja aumentada mas sim a produtividade em termos de variação climática a variação climática ainda é responsável por 25% das perdas na lavoura então é algo que precisa atacar e a agricultura digital traz a solução para isso e uma questão muito importante como a gente já falou algumas vezes é identificar a necessidade de cada um dos agricultores para entregar a melhor solução e essa é a realidade que nós vivemos aqui todos os dias se a gente considerar os nossos smartphones eles são muito parecidos mas certamente não são iguais só de a gente olhar a gente vai ver que os aplicativos são todos diferentes cada um de nós customizou o seu smartphone de acordo com os seus interesses pessoais e a ideia é que a agricultura seja da mesma forma se possa otimizar a utilização de insumos da forma mais racional possível de acordo com cada produtividade esperada pelo agricultor tamanho de terra cultura produzida enfim para que ele receba o agricultor receba a solução mais adequada e a inovação não para por aí tem muita coisa acontecendo como eu falei para vocês tudo que nos trouxe até aqui certamente não vai nos levar adiante e um tema muito interessante e que vale a pena nós aqui profissionais de propriedade intelectual nos dedicarmos a ouvir entender o que vem por aí essa sigla em inglês que é a CRISPR não vou me aventurar a dizer a sigla nem português nem inglês porque eu não consigo dizer nenhum dos dois idiomas mas é edição gênica nós não estamos aqui olhando para a transgenia mas para a edição gênica significa dizer que fazer um rearranjo na cadeia de DNA para suprimir por exemplo alguma característica já existente em um organismo que talvez não seja esperada não seja desejada então em tese o organismo permanece o mesmo e daí que vem a discussão em termos de proteção de propriedade intelectual para vocês terem uma ideia como isso está caminhando no mundo a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança que é o órgão no Brasil responsável por aprovar a pesquisa e comercialização de organismos geneticamente modificados recebeu recentemente algumas consultas de organismos desenvolvidos através de técnicas como o CRISPR entendeu que não eram organismos sujeitos ao processo de aprovação porque eram o mesmo organismo houve a supressão mas as características gerais se mantiveram entendimento totalmente oposto da comunidade europeia então a CTN Bill da União Europeia entendeu de forma totalmente diversa entende que se houve alguma mudança por menor que seja é um novo organismo portanto sujeito ao processo regulatório e aprovação e daí vem uma discussão muito grande dos demais direitos como que isso vai ser encarado é algo que a gente vai ver cada vez mais acontecendo especialmente porque técnicas de CRISPR não estão restritas ao mercado agrícola então fala-se muito em saúde humana saúde animal então a gente vai ver muito falar sobre isso ainda e tudo isso para que nós consumidores então todos tenhamos mais alimento na mesa e quando nós vamos ao mercado para esse alimento a gente hoje mais do que nunca quer ter o máximo de informação possível quanto tempo aquele alimento está na prateleira onde foi produzido como foi transportado qual foi a mão de obra empregada os direitos e garantias fundamentais foram observados e o que a gente ouviu no painel anterior também vai totalmente ao encontro disso aqui que é uma tecnologia nova que é a blockchain tecnologia que veio para garantir a rastreabilidade do bitcoin e está trazendo rastreabilidade para outros tantos campos na agricultura não é diferente já há alguns exemplos de sucesso então num futuro muito próximo nós aqui vamos poder chegar no mercado posicionar o smartphone no QR Code e saber de onde aquele alimento veio qual foi a fazenda quanto tempo ele levou para ser produzido e quanto tempo ele está na prateleira por exemplo isso retroalimenta tudo o que a gente falou agora sobre inovação na agricultura porque para ter toda essa gama de informação o agricultor precisa ainda mais dessas soluções todas para que ele possa produzir mais produzir melhor e esse alimento chegar mais rápido e poder ter mais vida de prateleira digamos assim no supermercado e nada disso vai ser possível se os investimentos não continuarem e os investimentos não continuam se não houver direitos de propriedade intelectual garantidos é a nossa batalha diária para que os investimentos se mantenham e os direitos se mantenham junto com os investimentos agora é isso que eu queria compartilhar com vocês obrigado André e Patrícia fizeram um show aqui vamos acender as luzes agora para a gente poder ter ainda algumas poucas perguntas eu queria então aproveitar e fazer a primeira pergunta para André a pergunta genuína que as vezes quem faz a pergunta já sabe a resposta não é o caso você falou que há uma expectativa de redução de área agriculturável quais seriam as razões dessa projeção sabe eu juro que eu fiquei surpreso e pelo menos aqui no Brasil a gente tem visto se não estiver enganado com ainda hoje uma ligeira expansão da área agriculturável mas parece que a perspectiva no mundo a longo prazo é de redução qual seria a razão a maior razão aqui Gabriel são as áreas de proteção ambiental então as áreas que estão próximas de nascentes de rio as áreas que são hoje de florestas a intenção é que essas áreas aumentem significativamente significativamente então hoje se hoje as áreas especialmente as de floresta e a gente vê essas discussões muito fora do Brasil a gente vê a gente até brinca com estrangeiros tentando proteger a nossa floresta mas a ideia é tentar aumentar a área de proteção dessas áreas próximas a rios nascentes de rios florestas para de alguma maneira tentar conter a poluição aumentando o número de áreas de proteção e aí reduzindo portanto a área de a gente pode acender a luz lá atrás porque a gente não consegue nem ver se alguém quer fazer pergunta porque com a luz aqui faz um efeito e a gente fica cego parece que ali tem uma mas acenda uma luz aí atrás isso olha agora sim você podia se apresentar antes de fazer a pergunta por favor can you introduce yourself before making the question ok sou a directora de propriedade industrial de la república dominicana e sou médico la doctora Ruth Lockworth Sandy con CRISP como sabe bien começamos a trabajar sobre todo en microorganismos bacterias e tudo isso e para CRISP as aplicaciones médicas são muitas e quando a CRISP sacando um gel que está producendo um erro inato do metabolismo por exemplo que ainda não chegamos até aí a primeira experimentação que tivemos tristemente o paciente morreu mas obviamente não se contempla que se crê um novo indivíduo quando está quitando um gen defectuoso em um sujeito humano por que teria de ser diferente em um vegetal então se eu me pergunto sobre utilização de micro-organismos e biológicos também como uma matéria de inovação na agricultura não é isso? não é isso eu vou mudar para o inglês quando você usa criptos em um indivíduo na verdade estamos tentando editar de genoma para ter de genes que estão producindo um kind de maladies nós já já tivemos uma experimentação com a paciente um luckily não foi não mas mas estamos foreseando isso mas obviamente se você é usando criptos em um indivíduo em um indivíduo e você tiver que tenha bom resultados você não criptos em um indivíduo então por que é diferente com vegetal creating a new vegetable simply because you took out something that was causing a problem when you do it in a human you don't consider to be creating any new individual vamos em português senão essa é a grande discussão então há uma pelo menos na baira a gente tem uma grande área de discussão porque o CRISPR é uma realidade presente nós temos acompanhado as discussões na saúde humana muito se fala de criar super bebês de falar sobre bebês que não terão determinada característica genética dos pais de doença por exemplo nós particularmente ainda não utilizamos a tecnologia nos nossos experimentos mas estamos muito de olho em como isso vai ser entendido até por isso que eu trouxe o questionamento para nós aqui hoje porque de fato não há uma resposta é algo muito novo e tudo que é novo demanda muita discussão e esse é o momento que a vivendo então de fato não tem uma resposta específica para se sim é um novo vegetal por exemplo se é o mesmo vegetal com alguma pequena mudança vamos ver como isso caminha especialmente como a gente vai proteger esse direito se a gente puder proteger eventualmente como isso vai ser entendido ao redor do mundo e pesquisas nesse sentido estão sendo feitas em todos os locais sabemos de algumas áreas especialmente nos vamos ver então como isso caminha mas hoje especialmente não tem uma resposta de como isso vai ser para não atrasar mais o evento vamos aceitar mais uma pergunta alguém que habilita ali ao fundo temos um candidato thank you and martin michaus you have any experience some of the speakers about some resistance of small producer or agricultural relation with tradition and knowledge they didn't want to share their experience to produce new products pela Bayer a experiência que a gente com pequenos agricultores foi esse exemplo que eu trouxe para vocês não tratamos ali de agricultura digital mas sim de parceria entre empresas para fornecer uma solução para aquele agricultor que sim é um agricultor bastante pequeno trabalhando com a família na produção de pimenta não tem acesso a financiamento tecnologias enfim então não houve nada tão inovador quanto a agricultura digital naquele momento mas o que a gente consegue identificar muito claramente é que a união de esforços para trazer a solução para agricultor de acordo com a necessidade específica dele traz o resultado claro que se a gente pudesse adicionar agricultura digital o resultado seria ainda melhor mas ainda sem agricultura digital uma solução integrada já faz toda a diferença e na experiência da John Deere a agricultura digital está sendo muito bem recebida a agri-show aqui no Brasil que é uma das feiras mais importantes do agronegócio que acontece em Ribeirão Preto ela foi praticamente focada em agricultura digital e agricultura de precisão obviamente em conjunto com as nossas soluções de equipamentos mas o foco foi na agricultura digital então eu acho que é uma mudança de mindset e uma fase de aprendizagem também mas a gente percebe que o cliente ele tem visto o valor e ele tem visto que mesmo os menores clientes isso é necessário essa adequação no modo de cultivo ela é necessário para enfrentar os desafios do futuro Patrícia você diria que no futuro a produtividade dos pequenos agricultores vai ser equivalente a dos grandes agricultores com essas novas soluções digitais economizadas em números eu não saberia te dizer mas o que eu posso afirmar com segurança é que certamente vai elevar o nível da produção e vai tornar esses pequenos agricultores cada vez mais competitivos porque como a doutora Andréia bem explanou vai viabilizar que eles tomem decisões em tempo real num ambiente que é muito complexo então que o pequeno agricultor ele dependia muito da percepção né da terra do solo da semente e também traz muita economia pro pequeno agricultor que essa economia que ela é gerada através das decisões certas que ele passa a tomar ela é percebida no bolso dele né então eu vejo com certeza o valor e agrega maravilha bom não vamos aqui nos demorar mais porque já temos um outro painel vindo peço uma salva de palmas às doutoras Patrícia e Andréia muito obrigado mais uma vez aqui passo um pequeno uma pequena lembrança da Zip com os agradecimentos e agradeço a todos que participaram do solo em de de restos o do de de R